Muy buenas tardes, ratones. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Biblioteca Nacionales de México. Hoy continuaremos nuestro viaje al siglo XIX con un autor muy importante. Nos referimos a Manuel Paino, quien fuera, entre otras cosas, escritor, historiador, periodista y político. Para hablar de este personaje y de su faceta como editor, nos acompaña José Jesús Arenas. Bienvenido, José. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas tardes, maestra. Un gusto. Y bueno, gracias al público que hoy nos acompaña. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final e interactuar. Dejen sus comentarios o preguntas, ya saben, en la parte de abajo del chat, para que al final nuestro invitado dé respuesta a sus inquietudes. Sin más, pues vamos a comentar, pero a comenzar, pero antes me gustaría comentarles que José Jesús Arenas Ruiz es licenciado y maestro en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2021 es miembro del Seminario de Historia de Texas que se desarrolla en el CEPES San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Curso el doctorado en teoría literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha participado en diversos coloquios nacionales e internacionales y es especialista en la obra de Manuel Payne. Actualmente se encuentra coordinando junto con los doctores Vicente Quirarte y Daniel Chávez los volúmenes Viajeros Mexicanos en los Estados Unidos y Viajeros Americanos en México, Miradas Cruzadas. Adelante, maestro Arenas. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en Recones de la biblioteca. Me permito compartir pantalla. Como lo comentó la maestra Ana María Romero, mi texto de mi charla es Manuel Payne, editor. Inicio con algunos datos biográficos sobre este. Perdón, maestro, no se ve, no se ve la pantalla. A ver, perdón. Aquí está. A ver, aquí está ya. Así. Listo, ya. Perdón por esta cuestión técnica. Bueno, mi charla es Manuel Payne, editor. Inicio con unos datos biográficos acerca de Manuel Payne. Manuel Payne nació el veintiocho de febrero de mil ochocientos veinte y no como se creía que había nacido en un diez de junio de mil ochocientos diez. Este fue bautizado en el veintinueve de febrero de mil ochocientos veinte en el salario de la ciudad de México y fue uno de los mexicanos en los primeros mexicanos en asistir a la primera exposición universal celebrada en Londres en mil ochocientos cincuenta y uno, el cual tiene como resultado un libro de memorias e impresiones de un viaje a Inglaterra y Escocia que publicó en el año de mil ochocientos cincuenta y tres. Estos datos me parece pertinente indicarlos porque son recientes. Por ejemplo, la fecha de nacimiento que la corrige este Robert Ducla y esto hace diez años más joven a nuestro autor, ¿no? Más contemporáneo a Guillermo Prieto y a Ignacio Cumplido, con quienes eh está involucrado en diversos proyectos eh editoriales y periodísticos. Eh Manuel Pai no tiene como como maestro a el editor Tapaiteo y Ignacio Cumplido que como veremos eh fue una gran influencia en estas dos en estas tres obras que vamos a ver a continuación. Eh hay que indicar que durante el siglo diecinueve manuales de viajeros y ya de forasteros conviven con calendarios eh con calendarios eh eh y otras publicaciones afines eh que tienen que ver a a con el relato de viajes y durante los primeros veinticuatro años del siglo diecinueve el editor Mariano de Zúñiga y Ontiveros tuvo el monopolio de calendarios y guías de viajeros y cada año sin falta aparecía su calendario y guía de forasteros. Dos años más tarde emergió el nombre de Mariano Rivera Galván como editor del calendario manual para el año de mil ochocientos veintiséis que posteriormente apareció como guía de forasteros de México para el año de mil ochocientos veintiocho dedicado al general de división y primer presidente de los Estados Unidos fue ciudadano Guadalpe Victoria. De acuerdo con María José Esparza el termo el término más utilizado en América es el de calendario aunque algunos países como Argentina utilizan el término al maniaque. Aquí lo utilizamos como sinónimos. Eh quienes hay que tener en cuenta que quienes se incursionan en estos en este tipo de publicaciones sabían que debían hacer un producto atractivo para que este fuera comprado y captar así un mayor número de lectores. Así que tienen que integrar imágenes, tienen que integrar información reciente e interesante para que su producto sea consumido. Hay que decir que el calendario o el almanaque tuvo su origen en el periodo colonial eh de acuerdo con Alberto Lamadrid surge de las necesidades propias de la capital nueva hispana que empieza a desarrollar su autonomía en diferentes planos con respecto a la metrópoli. Se trata de obras de carácter instrumental, es decir, de herramientas de utilidad para el viajero, el político, el político, el periodista, pero en general para todo aquel que desea informarse de temas muy específicos como son las direcciones, los nombres de los funcionarios, o bien los guarismos necesarios para integrar en sus informes o sus relatos o en sus relatos de viaje. Se trata de, como lo indicamos, se trata de una obra de carácter instrumental, es decir, que tiene un fin práctico y por eso mismo el, quien compra el calendario puede llevarlo, puede llevarlo en su chaqueta o en su bolsillo y y consultarlo cuando le sea necesario. Otro acercamiento a a esto, a a al origen de los calendarios es es el siguiente de este investigador que dice inicialmente como un complemento a las fías de forasteros podemos situarlo al final de la época virreinal con el impresor Felipe de Zúñiga y Antiveros quien obtuvo en mil setecientos setenta y cuatro un privilegio otorgado por el virrey Antonio María Bucarelli en nombre del monarca español Carlos III para imprimir en exclusivo la guía y el calendario y responde a la versión nobohispana de la guía oficial de España. Este viene en el artículo de los calendarios mexicanos del siglo diecinueve. Eh una publicación popular. Eh la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Nacional de México salvaguardan un número significativo de títulos el más antiguo es del año de mil setecientos sesenta y uno en esta fecha hasta mil novecientos doce se contabilizan mil cuatrocientos cincuenta y nueve títulos esto lo podemos tener podemos acceder a esta información en el libro de Alberto Lamadrid que se llama guía de forasteros y calendarios mexicanos de los siglos diecisiete y diecinueve. existentes en la Biblioteca Nacional de México y Biblioteca Nacional de México. Eh otro otro repositorio que cuenta con un número significativo de este tipo de publicaciones es la Biblioteca del del Museo Nacional de Antropología eh eh tiene la eh tiene la la colección de calendarios más más grandes de México. eh entre eh la siguiente los los tomé de este del libro de la Madrid y y estos calendarios los títulos son muy peculiares por ejemplo por ejemplo tenemos calendario de los liberales, calendario de las artes y de los oficios, un calendario económico, un calendario del ómnibus, calendario para el bello sexo mexicano, calendario universal, calendario curioso dedicado a las señoritas, calendario de niños, calendario fantástico de los niños, calendario 창kext BL locales, rend principles,ride, etcéctil, etcétera, etcétera y por supuesto tenemos el calendario más antiguo de Galván que en dos mil veintisiete cumplirá 200 años de de haber de 200 años de ser publicado ¿No? Eh los títulos dan cuenta de la información que el editor manejará en dicha obra. Ahora bien, los editores mexicanos del siglo XIX de acuerdo con José Esparza Liberal, me gusta mucho esta definición, son los empresarios culturales del momento y esto fue posible gracias a las 21 imprentas que hubo en Ciudad de México a mediados del siglo XIX y así el nombre de Manuel Murguía, por ejemplo aparece unido al de otros editores e inversores como Francisco Díaz, Santiago Huay, Felipe Escalante y otros fundadores de la letra impresa mexicana No hay que dejar de indicar que el número, en cuanto al número de almanaques o títulos que tienen el título de almanaque son pocos, solamente encontré uno que se llama almanaque popular religioso, histórico, profético, agrícola y recreativo y otro y un segundo, el almanaque cómico Estos calendarios como le he comentado circulaban en la Ciudad de México y daban cuenta de las fiestas religiosas, civiles así como en algunas notas de la historia del país de los inmuebles públicos, religiosos privados e incluso daban información de algunos establecimientos como de abogados ministraron a estos profesionales de las leyes A estos a estos nombres que he mencionado de editores también debemos sumar como yo lo indiqué, el de Mariano Rivera Galván, el de Ignacio Cumplido, que es el que nos importa y el que está muy relacionado, que está relacionado de manera directa con el autor Santiago Pérez, Juan del Valle solo por mencionar algunos El crear este tipo, el sacar a la luz este tipo de producto, de productos como lo he dicho, tiene que ver con un carácter mercantil buscan buscan que se venda rápido sea accesible y y se pueden ir reemprimiendo ¿No? Como veremos más adelante este Manuel Páez no aprende muy bien de Ignacio Cumplido, que era un un editor muy acucioso que contaba con un reglamento en su imprenta en sus talleres contaba con un reglamento y y y sacaba el mayor el mayor provecho de todo de todo de todos los materiales de toda de toda su experiencia incluso se dedicaba a viajar a Estados Unidos a Europa para para traer nuevas técnicas de impresión para para que sus los productos que ofreciera tuvieran una una calidad insuperable ¿No? Ahora bien hay que me gustaría empezar diciendo que las portadas de los dos calendarios que se publican en el año de mil ochocientos sesenta por este Manuel Paeno el primero tiene el título de calendario azteca para el año bisiesto de mil ochocientos sesenta y el segundo es el calendario del comercio y pequeña guía de forasteros para el año de ambos del año bisiesto de mil ochocientos sesenta las portadas de de estos dos ejemplares estos dos calendarios son obra de la artista Ezequiel y Arte que ilustró los mexicanos pintados por sí mismos tipos y costumbres nacionales que inicia con el aguador y cierra con el ministro ejecutor entre los personajes afines a la industria periodística está el evangelista el cajista y el escribiente como aquí lo vemos en esta imagen la obra consta de treinta y trece personajes populares si no mal recuerdo el litografista nació el mismo año que el editor responsable es decir en mil ochocientos veinte las primeras tareas la realizó a la edad de veintisiete años en el taller de uno de los impresores más importantes de su sigla me refiero a Manuel Murguía quien también incursionó en la publicación de calendarios como hemos visto como he mencionado casi todos los editores en este momento ven en este tipo de publicación es una inversión segura tan es así que el número en cuanto al tiraje el tiraje es muy alto en cuanto a este tipo de publicaciones no no es no son tirajes muy de bajos no son muy altos y es muy importante estos tipos populares que se ilustran esta obra de los mexicanos pintados por sí mismos fue se toma como modelo los franceses pintados por ellos mismos que es del año de mil ochocientos cuarenta cuarenta y dos es una obra en ocho volúmenes en los que se reflexiona y se representan los tipos y costumbres de la Francia de medio del siglo XIX en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de las distintas clases sociales por ejemplo en el recordamos que los mexicanos pintados por sí mismos por ejemplo está el maestro el poetastro la coqueta estos tipos populares esto nos quiere decir cuando se hace esta publicación nos quiere decir que los editores mexicanos conocen los productos que se están creando en el viejo continente y también en Estados Unidos otro ejemplo es la obra Los Misterios de México que emula Los Misterios de París otro de los datos de este artista es que encontramos que Yarte colaboró en los periódicos de agradecimiento el arista ilustró el libro rojo en el que participa Manuel Paine que ahí también surge el nombre de Paine esto cuando Yarte era dueño de su propia empresa no hay que olvidar su participación en el parnazo mexicano el artista murió en la ciudad de México en 1897 tres años después de la muerte de Manuel Paine ahora sí iniciamos con el primer calendario de Manuel Paine este calendario inicio con este calendario porque fue el último hallazgo que fue un hallazgo para mí porque lo estoy buscando durante cuatro años y lo fui a localizar gracias a un bibliotecario en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología el el señor el bibliotecario me dice creo que yo he visto este calendario no está clasificado fue a buscarlo en instantes se tardaría media hora cuarenta minutos y llegó con este calendario que se me hizo se me hizo súper hermoso y muy muy importante porque aquí en este en esta obra Manuel Paine al presentar la pequeña guía de forasteros que cuenta esta este calendario en este en este en esta obra da cuenta de que tiene conciencia del género de relato de viajes ¿no? y que estas publicaciones el calendario las guías y están relacionadas también con con las guías y los manuales del viajero ¿no? el calendario azteca para el año de mil ochocientos sesenta fue impreso en México en la imprensa de un año cumplido ambos calendarios como veremos más adelante tienen el mismo número de páginas y aquí está uno de los trucos o de los recursos que utiliza Paineo para para sacar estas dos obras el mismo año es muy interesante como lo hace pues aprovecha la experiencia que seguramente le transmitió de manera directa este el zapatío Ignacio Cumplido ¿no? con respecto al a esta conciencia del género de rato de viaje me permito citarla citar a este al autor pequeña guía de forasteros el editor expone que cuando conseguimos la idea de la formación de una guía de forasteros nos propusimos hacer una publicación completa de este género pero luego pulsamos grandes dificultades para ello no siendo la menor lo avanzado del tiempo que no nos permitiría ya recoger todas las noticias que eran indispensables para la obra darse una segunda una segunda precisión con respecto a este problema que enfrentó para no poder realizar una una guía de forasteros más completa dice lo siguiente en tal virtud nos resolvimos abandonar nuestra primera idea en cuanto a la extensión de la guía invitándonos simplemente a recoger las noticias necesarias para la publicación de la pequeña guía de forasteros que ofrecemos al público la cual aunque diminuta la juzgamos de gran interés para toda clase de personas es importante decir que que es posible hacer este esta guía que Paino ya cuenta con cierta experiencia como viajero desde su viaje su viaje que hace a su viaje sentimental que es a San Ángel posteriormente viaja en 1839 a la frontera norte de la que resultan 13 crónicas que se llaman la frontera norte río bravo su viaje a los Estados Unidos para estudiar el sistema penitenciario y su viaje a Inglaterra cuando asiste a la primera exposición universal todas estas experiencias y todos estos textos le permiten elaborar con atino esta esta pequeña guía de viajeros ahora bien ahora bien en la cuestión del descriptiva de la obra la primera parte del calendario como dice esta numerada del uno al veintio al veintiocho y la segunda parte del número del uno al ochenta y cuatro lo que da un total de ciento once páginas esta pequeña guía ofrece datos de Europa inicia con el imperio de Austria continúa con Rusia Rusia Suecia Noruega entre otros países se ocupa de la confederación helvética y de las Américas ofrece más información de la república mexicana de su de su gobierno de las instituciones como el ministerio de justicia de los cónsules generales extranjeros incluso de los residentes en México y de los agentes de negocio esto eh le en fin más información sobre el país es lo que es es la es la columna vertebral de esta pequeña guía de viajeros muestra un panorama general de lo que acontece en otras latitudes pero principalmente se ocupa de la descripción burocrática del país en el ramo de la institución pública habla de la Academia Nacional de San Carlos del Colegio Nacional de San Ildefonso de los museos bibliotecas públicas eh eh gabinetes de lectura de las librerías de las imprentas de los talleres de litografía cuenta con una sección de comercio y de clero todo esto como lo indiqué en un total de ochenta y cuatro páginas de cada país presenta eh presenta ofrece información sobre soberanos reinantes rentas y gastos de cada nación su población ejército y marina todos estos guarismos estos estos todos estos guarismos que que cumplen una función eh factual en el rato de viaje están en el están en 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 estos calendarios como ya de viajeros aquí iniciamos una con la vista con la parte superior de 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 lo que ilustra esta este calendario de comercio como podemos ver aquí en la parte en la parte superior eh orlada en un óvalo horizontal se ve el de la imagen de lo que seguramente es la ciudad de Veracruz desde la perspectiva que desde una perspectiva de mar adentro en lo que puede significar que en algún momento eh o o da la idea de que ya te pudo haber estado en una en una embarcación pero no seguramente no fue así se ven las las embarcaciones eh se ve el malecón el muelle y un par de cúpulas y torres eh en la en la siguiente parte en la parte central en la parte inferior se aprecia otro óvalo esta vez en vertical con el nombre del impreso calendario del comercio para el año de mil ochocientos sesenta y el responsable publicas publicas publicado por Manuel Paine lo flanquean dos figuras mitológicas paradas sobre una base de concreto con acabados neoclásicos en el lado derecho mercurio perfectamente eh identificable por sus pies y cascos alados y su báculo también con alas aquí se ve como se ve eh la figura del lado izquierdo es una mujer a la que no se le aprecia algún detalle que la haga distinto como otra deidad no te ha cortado un poquito la imagen el ejemplar en cuestión está encuadernado eh una ventaja fue que se respetaron las tapas y no como antes que se desprendían se encuadernaba y se perdía esta información que es de suma importancia para los estudiosos de de la bibliografía mexicana en este caso eh eh a ver eh no 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 distinguimos lo que sostiene no sé tal vez sea un cuerno ¿no? eh es cuestión que puede ser la clave para y ya está esto 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 puede ser la clave para identificarla sin embargo por su vestimenta para ser un personaje eh común del pueblo mexicano a ver en el recuerdo que está en la base y se aprecia la plaza la plaza la la plaza la plaza mayor en Zócalo la palacio nacional está la catedral metropolitana el sagrario se ve una fuente yo lo había visto así en un momento y después me he quedado con la idea en un principio con esta idea pero después platicando con unos amigos pues esta fue mi primera lectura platicando con unos amigos nos damos cuenta a mi juicio que llegamos a la conclusión de que sería la plaza de Santo Domingo porque aquí se ve al fondo del recinto del edificio religioso se ve la casa el palacio de de la inquisición en la escuela de medicina ¿no? con su fachada o chavada eh de ahí de ahí llegamos a esta conclusión que sería la plaza de Santo Domingo ¿por qué eligió esta? tal vez porque ahí están los evangelistas ahí se imprimen cartas no sé no sé la razón pero complementa muy bien la portada de este calendario esta es la portadilla con respecto a la portadilla eh ostenta a diferencia de la portada del siguiente título que es el calendario del comercio y guía de forasteros para el año bisiesto de mil ochocientos sesenta como lo he indicado ya cuando inicia a hablar de la de la guía de forasteros dice pequeña guía de forasteros no guía de forasteros como como lo indicamos no fue posible que este paino realizara una guía entre comillas completa de forasteros también podemos leer ahí que fue publicado por Ignacio Paino en lugar de la edición y la empresa de Inésio Incluido y la mítica calle de rebeldes número dos eh eh la primera parte la la primera parte del calendario del comercio como había indicado está numerada en números romanos del uno al al treinta y ocho y la segunda del la segunda parte ya son ochenta y cuatro páginas en la primera parte del calendario tiene las siguientes secciones fiestas móviles cómputo eclesiástico temporas y eclipse y algunas notas de interés histórico eh también por supuesto se indica las fiestas eh se señalan las fiestas religiosas eh los días en que se está obligado a ir a a escuchar música eh las fiestas nacionales eh toda esta cuestión religiosa que que son secciones que todos los calendarios eh tienen tienen en común ¿no? o sea tienen esta estructura tienen estos elementos eh formativos que siempre presentan todos Manuel Pano en cada estación presenta la estación eh la fecha en que inicia la estación primavera las fechas eh el signo zodiacal algo muy conocido indica el signo zodiacal y y la y la fiesta mayor de que se va a celebrar en en las fiestas mayores que se van a celebrar esto este fue el calendario en el que deja en claro su experiencia como viajero el siguiente calendario tiene el mismo formato tiene la misma estructura eh y bueno eh se trata del calendario azteca para el año de mil ochocientos sesenta eh publicado en México en punta de minasio cumplido la primera parte del calendario del comercio como ya lo dijimos estaba numerada en el mil dieciséis la segunda en el mil ochocientos cuatro la portada del calendario de azteca contiene un sinnúmero de detalles de esta cultura de los que identifico siete símbolos y los que me voy a centrar en describir un poquito eh la composición de la portada del calendario armoniza y conjuga los elementos que dan cuenta de la cultura de la gran en los blancos de la edición y a manera de canariate se aprecian en la parte superior los héroes de las últimas dinastías imperiales y guerreras los mexicas a la izquierda está Cautemo a la derecha y Coténcal en tanto que en la parte superior están dos de las deidades principales del campeón azteca eh a la siniestra y a la diestra respectivamente al centro en la parte inferior en un plano anterior a las cariarias es un globo terratio planqueado por lo que parece ser una arma de guerra azteca y el báculo de Hermes y más abajo los dos cuernos de la abundancia que se encuentran que encierran en paquetes y toneles a manera de significar la abundancia del territorio mexicano todo ello sostenido por una cenefa ondulada que lleva la leyenda publicado por Manuel Caín aquí de nuevo aparece la dirección del pictografista a la izquierda y a la derecha la dirección del director en la calle cerrada de Santa Clara número 23 esta obra esta obra tiene diferencia de calendario de comercio en esta parte esta primera parte solamente tiene dos cosas diferentes de calendario azteca aquí en este calendario Manuel Pano hace un libro de historia de la historia de su país en lo que respecta al calendario hay un par de notas históricas páginas 4 y 27 que son las que no coinciden con el calendario de comercio la primera que se puede leer tiene el nombre de sitio en el que está edificado el Templo Mayor de México entramos a la segunda parte la segunda parte del calendario presenta la historia del pueblo mexicano inicia con el cuadro simáptico de la historia antigua de México y se lee desde los tiempos huilosos hasta la ocupación de la capital por Hernán Cortés formando formado según los datos más auténticos por el ciudadano Manuel Pano quien le dedica demostración de aprecio a la juventud estudiosa de la república desarrolla de esta manera concreta y puntual el génesis del pueblo mexicano con base en la historia propia de los primeros pobladores se trata de una obra que busca cubrir la evolución del pueblo mexicano y presentar aquellos aspectos esencialmente importantes de una manera clara y por eso nos remite a los primeros pobladores hace hace pequeñas biografías de los personajes de las de los principales personajes de la historia mexicana incluso hay un apartado que se que se llama mexicanos reino azteca trata temas de religión de los idiomas brinda noticias y datos cronológicos como en el último como en el último apartado que titula ruinas y monumentos antiguos que existen en el año de mil ochocientos cincuenta y nueve esta es la portadilla igual muy muy sencilla muy simple muy sobria pero que que da cuenta de esta experiencia que 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 esta experiencia esta experiencia tan tan primeriza de Manuel Páin como editor ¿no? Emanuel Páin más bien con el diseño Emanuel Páin aprovecha reproduce hábilmente casi en su totalidad el calendario de las dos obras pues ocupa las primeras veintiocho páginas salvo las páginas cuatro y veintisiete que tenían otra información en las que presenta un par de notas y historias también reproduce en los dos calendarios la segunda de forros y la contraportada algo muy importante es que por aquí podemos leer que el mismo el mismo se por decirlo así hace publicidad de su obra cuando indica el fiesto del diablo por Manuel Páin esta novela ya está concluida ¿no? en esta biblioteca popular económica ¿no? este estos elementos o estos estos recursos los debió aprender de Ignacio Cumplido que por ejemplo en algún momento él tomaba alguna litografía alguna imagen y la metía en algún texto aunque no tuviera una relación directa con el texto no dióloga con el texto pero esto de alguna manera embellecía la publicación ¿no? o sea hace uso de lo que tiene de los recursos que tiene para para brindar un producto más más bello más más ilustrado una tercera publicación la tercera publicación es es Le Nouveau Monde me voy a referir ya en español el nuevo mundo es un periódico semanal político y literario industrial y comercial este 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 esta publicación este semanario comenzó comenzó a circular el 2 de mayo de 1885 en la ciudad de París tenía un costo de 5 céntimos por 6 meses tenía un costo de 30 francos y por un año de 60 francos creo que sí que de 60 francos podemos observar que se trata de un diseño muy sobrio un el cabezal de semanario ostenta una topografía muy sobria y la jueza resalta el nombre de su director son tres caídas casi no hay no hay como se llama no hay no no cuenta con tantas ilustraciones son muy pocas cuenta con anuncios eso sí sí es importante que cuenta con anuncios no están muy bien elaborados no son muy muy complejos pero esto le esto también ayuda a sobrevivir a a esta publicación ahora bien esta publicación en México no fue muy bien recibida no fue muy bien recibida porque contaba con el apoyo de Porfirio Díaz como veremos ahorita lo que opina lo que ha escrito de la la investigatividad de Alimira Córdoba o la doctora Laura Gandolfi quien fue quien me proporcionó el material este material de este semanario para comenzar un breve acercamiento a esta última etapa como como editor de Manuel Paino ¿no? después de este proyecto como veremos se instalará en Barcelona y comenzará a escribir los bandidos del Río Frío Paino solamente tiene cinco colaboraciones en esta en esta en esta publicación en este momento cuenta con 65 años es un viajero con mucha experiencia por lo que este veterano trotamundo se aprovecha de nuevo cuenta una estancia en el extranjero para seguir cultivando dos de sus mayores pasiones el periodismo y la diplomacia esta es una característica en Paino si a Paino lo mandan en algún momento a alguna misión diplomática o a ocupar algún cargo él se dedica a escribir como es como bueno como Guillermo se dedica a escribir o a completar proyectos ¿no? esta aprovecha aprovecha estas circunstancias para para crear y para y para cultivar para cultivar el rato de viaje ¿no? y sus memorias como lo veremos como lo hemos visto hay que decir que Manuel Paino arriba al país Galo en el año de mil ochocientos ochenta y dos fue enviado a desempeñar el puesto de agente de colonización durante el gobierno de Manuel González Flores él está ahí lleva tres años seguramente se está fraguando la idea de este de este de este proyecto y como lo indica la doctora Diana Irina Córdoba fue seguramente pues no ha secundido quien orientaría a redactar el semanario el nuevo mundo que gozó de recursos gubernamentales pues difundía una imagen favorable de la administración porfirista como todos como él como director se da la tarea de escribir la editorial la primera editorial que aquí vemos que es a nuestros lectores en esta editorial de este primer número da cuenta del porqué del semanario e indica que nació sobre todo para servir a los intereses de los pueblos de los dos mundos es decir de México y de Francia y expone que estaba libre de cualquier compromiso oficial o extraoficial es importante esta publicación es importante porque están aquí confluye de nueva cuenta el nombre de Ignacio a lo largo de la vida de Ignacio de Manuel Páez hay dos figuras o dos nombres dos amigos muy cercanos a él que están en constante contacto y están creando y están en proyectos periodísticos solitarios me refiero a Guillermo Prieto Ignacio cumplido ellos son yo creo que de las personas más importantes es uno de los personajes más importantes en cuanto a la literatura nacional hay que indicar que este semanario se escribió casi en su totalidad en francés y en consecuencia la información que se presenta tiene que ver más con en un porcentaje significativo es más sobre sobre Francia no sobre todo sobre Francia dice Laura Gandolfi que este proyecto se puede considerar como órgano extraoficial de la agencia de colonización y que estaba dedicada principalmente a la tarea de fortalecer el comercio y las relaciones económicas entre los dos mundos como lo mencionaba entre México y Francia este texto está en prensa fue un proyecto esta obra este libro nació por el homenaje que se que la biblioteca nacional la biblioteca nacional llevó a cabo en 2020 y en el que participaron sus investigadores y que hoy está en prensa este libro que saldrá muy pronto a la luz tanto Diana Irina como lo dice tanto la doctora Diana Irina Córdoba como Laura Gandolfi y Robert Ducla ven en este proyecto la transparente mano de de este de Porfirio Díaz ya vimos lo que dice la doctora Diana Irina lo que dice la doctora Gandolfi y este Robert Ducla él se ocupa de este pasaje de esta estancia en Francia de Manuel Paine en el apartado tres de su libro los bandidos Manuel Paine y los bandidos del río frío en el apartado tres que se llama los demás años mil ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro Manuel Paine no parte a Europa creo que se llama así el capítulo cierto es que esta como le he dicho esta publicación no fue muy bien recibida pero pero creo que la figura de Manuel Paine que conocemos y aquellos que han escrito sobre él como por ejemplo Vicente Rivas Palacio se refieren a él como una una persona honesta como una persona de una rectitud increíble y yo lo entiendo que yo entiendo que se trata de un gran gran hombre de un hombre muy honesto por ejemplo porque en sus relatos de viaje evita la crítica evita el prejuicio no hay ni este prejuicio siempre busca entender entender al otro acercarse al otro de una manera positiva para comprender el porqué de ciertas conductas no nunca está como otros viajeros como los viajeros extranjeros que critican tanto al pueblo mexicano o las conductas de nuestro pueblo ¿no? Vicente Rivas Palacio se ocupa de Manuel Paine en el libro Los Cerros y es la segunda figura a la que le di con texto y que me permito citar lo siguiente dice Rivas Palacio en la política Manuel Paine no tiene amigos y enemigos en lo cual se parece a todo hijo de vecino y no es extraño tratándose de contemporáneos que son pecadores que son pecadores en el periodismo Paine no ha hecho un papel digno jamás ha inusitado a nadie a pensar de que no haya de que no ha faltado quien insulte el que ha tratado a Manuel Paine ya puede conocer un artículo suyo aunque no haya visto otro hay hombres que se parecen mucho más a sus cosas y tanto bastaría ver un objeto de su uso para saber a quien pertenecía todos hablan de Manuel Paine de una forma positiva creo que bueno tiene un problema enfrenta de alguna forma con su publicación un par de ataques sobre todo de la publicación que es La Voz de México que es que es de Ireneo Páez y que nace en 1870 y desde su editorial indica que es una aplicación de combate y que no y que no va a dejar porque utilizar una frase de hecho no va a dejar títere con cabeza y cuando dos meses y días reciben acá en México la publicación del Nuevo Mundo se publica un artículo el once de el once de julio si no me recuerdo de mil ochocientos de mil ochocientos ochenta y cinco y aquí tengo parte de de lo que se escribe en este artículo el Nuevo Mundo como se referían a la publicación en México fue atacado y cuestionado por algunos diarios de la ciudad de México por ejemplo la voz de México lo cito este periódico que vio la luz en París bajo la dirección del señor don Manuel Pano subvenido pecuniariamente por nuestro gobierno según dicho de la prensa independiente de esta ciudad ha sostenido hace tiempo un cambio de elogios con otro papel intitulado España y América propiedad del señor Héctor F. Varela malas lenguas aseguran también que este último caballero recibe un pico regular de la tesorería nacional por defender en España los planes financieros de los hombres de Tepoac haremos notar de paso una extraña coincidencia mientras que los miserables empleados de la federación languidecen de hambre en nuestra patria el gobierno tiene dinero de sobra para expensas dentro y fuera de México y publicaciones enteramente inútiles táctica liberal estoy en este punto investigando esta nota para tener un mejor contexto y saber cuál es la situación a la que se refiere el articulista que bueno articulista entre comillas bueno quien esta nota no está no tiene firma debe ser la editorial debe ser seguramente su directivo Ireneo Paz quien lo escribe otro bueno ahora pero también esta publicación fue bien vista por también también fue bien visto por algunas publicaciones mexicanas y como uno de los ejercicios de reconocimiento de la época estaba la reproducción o el comentario de algunas de las noticias publicadas en las páginas de los diarios o semanarios tanto nacionales como extranjeros así que el semanario fue otra de las fuentes informativas publicaciones como el diario del hogar el que las reprodujeron algunas de las notas publicadas en sus páginas estas publicaciones se nutrieron del nuevo mundo que hizo lo propio con otros diarios del país galo pues en sus páginas indica cuando la información que presenta fue tomada de otro diario lo que es una práctica muy común no ir tomando notas reescribirlas y presentarlas ¿no? en ocasiones dicen la fuente donde fue tomada en otras ocasiones no pero era una práctica muy común en este momento ahora bien en cuanto a la estructura y el diario el semanario contaba con las secciones fijas como Ecos de México Ecos de América Correo de América La Semana Parisina Crítica Musical Variedades Deportes Crónica Musical además de las secciones los libros bibliográfico que de acuerdo con Laura Gandolfi aportó su nombre a bibliográfico algo importante y peculiar de esta publicación es que si había alguna nota alguna información acerca de algún país se ponía el nombre el nombre del país y se se informaba Argentina y se hablaba se daba la noticia de lo que de lo que sucedía en este momento fuera económica social o política Alemania o Costa Rica y están ahí se publican cartas de diversos mandatarios argentinos incluso hay una carta de Benito Juárez que se publica entre sus colaboradores está Maurice Montevideo está el varón Gotovsky que fue un viajero que estuvo en México y y que hace algunas crónicas y que estudia de manera muy puntual este doctor Fernando Francisco Mercado Noyola se pueden acercar a esa su tesis y conocer más acerca de este este singular personaje también está Aboulanger entre otros algunas de las colaboraciones solamente están firmadas con las iniciales de HM ZZ RSA lo que implicaría hacer un trabajo más profundo yo presento esto así porque solamente he tenido acceso al periodo en que hizo las colaboraciones o estuvo como director este Manuel Paino entre los periodistas de lengua española está Ramón Fernández Emilio Velasco que publicaron durante el primer año de vida de la publicación Paino rubricó con su nombre con sus iniciales o bien como M Paino Paino solamente hace cinco colaboraciones tiene cinco colaboraciones una es a nuestros lectores que es la la editorial como hemos visto hace una en la sección de comercio y esta tercera este texto que escribió Manuel Pagno para la publicación y que está fechada como le indica Laura Gandolfi el once de julio de mil ochocientos ochenta y cinco bajo el título una aclaración en el cual el director vuelve a subrayar las líneas y los objetivos principales de la publicación reiterando que el propósito principal del nuevo mundo era contribuir al fortalecimiento de los vínculos comerciales en Europa eh se trata de una de una de una publicación que que tuvo bastantes recursos ¿por qué lo digo? porque esta publicación circuló en Francia en México eh estuvo en Madrid España eh estuvo llegó a cercano en Europa a Lisboa Estados Unidos y llega hasta Buenos Aires eh la la circulación de este semanario fue fue posible gracias a que se distribuía también por suscripción como bien lo informa en una nota eh que se habla del nuevo mundo eh donde los directivos dan cuenta de las condiciones y los costos de la adquisición de de este este semanario esta esto también lo aprendió Manuel Paino de de Ignacio Cumplido o sea Ignacio Cumplido distribuía su material libros o publicaciones periódicas en establecimientos que tenían cierto prestigio o personas que eran personas públicas que eran reconocidas lo que garantizaba que se entregaran que se entregaran las publicaciones en tiempo y forma no quiere decir que solamente se entregaban claro que también había un pago a las personas que hacían el que tenían esta labor de entregar y distribuir la el material en cuestión ¿no? de de los editores ¿no? esto 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 es importante porque en 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 México se puede distribuir en Guanajuato San Luis Potosí porque hay esta esta red esta red cultural ¿no? esta red de relaciones que le que le permite al editor enviar su material con la seguridad que que será distribuido de manera correcta ¿no? por ejemplo aquí se indica en la publicación que el nuevo mundo se le da a México con respecto a al envío los sábados por vía de Inglaterra y aquí se se envía a México por vía Inglaterra por el correo inglés y aquí en México en la Ciudad de México dice la doctora Laura Gandolfi que es el responsable de hacer la distribución de este semanario es Francisco Díaz León que se encontraba en la calle de Lerdo número tres y que hacía el favor de encargarse de recibir las inscripciones del nuevo mundo tanto en la capital como en los estados y él estaba autorizado para hacer los cobros y recibir los anuncios noticias escritos que hay interés en publicar en francés en el periódico las personas que deseen comunicarse directamente para cualquier asunto o publicación se servirán rotular sus cartas al director del nuevo mundo ya dan la dirección calle de Provenza número sesenta y dos esta es una son de los pocos anuncios ese creo que es el anuncio más vistoso que hay que hay en este semanario como sabemos bueno tiene la su está tiene el apoyo del gobierno pero también como sabemos las publicaciones tienen que sobrevivir de su publicidad y esta es una una de las publicidades más vistosas empresa mexicana transatlántica lo que da cuenta del desarrollo de los transportes ¿no? y del desarrollo de los transportes es muy importante porque porque el intercambio de comunicación de información entre los países es más rápido ¿no? aquí vemos un me permití hacer este recorte de este recuerdo donde aparece el director Manuel Traino si no mal recuerdo son treinta y cinco números en los que él está como director y para cuando deja la dirección así la dirección del diario quedó fuera de control de su primer directivo cuando por suyo días decidió de acuerdo con el INE a Córdoba tal vez motivado por la recomendación insistente de González las peticiones y ofrecimientos de Paimo y el hecho de que el hijo de este Conme se encontraba en Coruña desde mil ochocientos ochenta y cinco pues se había nombrado consul un año antes a otorgar a nuestro personaje el mismo cargo con residencia en Santander aquí es cuando cuando ya más adelante el diez de noviembre de mil ochocientos ochenta y seis este Manuel Paimo se instala en Santander y comienza a escribir una de las novelas esenciales para entender el siglo diecinueve los bandidos de Río Frío ¿no? Ocho años más tarde nuestro personaje morirá en su casa museo de San Ángel un cinco de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro aquí queda una última interrogante todos hablan de una casa de la casa museo de Manuel Paimo y se menciona mucho esto y sería interesante eh llegar a a encontrar alguna descripción de esta de este de esta casa museo para conocer un poco más de este personaje que fue periodista fue periodista político eh viajero eh poeta incluso editor y como hemos visto también un editor eh con solamente tres obras que son importantes en el desarrollo por el relato de viajes en México muchas gracias no se escucha maestra una disculpa si parte de esta información es es parte de una investigación mayor que estoy haciendo muchas gracias eh nuevamente agradecemos al maestro José Arenas el haber impartido la la charla Manuel Paimo editor gracias al público que se está conectando que nos está siguiendo los invitamos a que formulen sus preguntas reflexiones ya tenemos muchas felicitaciones ahorita las las vamos a leer y efectivamente como señala señala el maestro arenas pues es una investigación de largo alcance él es uno de los me atrevería a decir painista si cabe el término un gran especialista en paino y este recorrido que hemos visto en el siglo diecinueve de la mano del maestro arenas creo que es muy significativo y se relaciona mucho con otras charlas que hemos tenido ya sobre el siglo diecinueve pero me gusta mucho el enfoque que le ha dado que se ha referido a a los editores y me encanta el término que utiliza como los empresarios culturales del siglo diecinueve no así de importantes eran los los editores en el siglo diecinueve porque creo que a pesar de que era una nación joven que acaba de de nacer como nación méxico independiente pues tuvo un gran desarrollo en la en la cuestión de la imprenta y sobre todo de la imprenta no hace un recorrido por estos calendarios y guías de forasteros que creo que hasta la fecha tenemos calendarios no es una tradición que heredamos de la colonia o del méxico virreinal pero que en el siglo diecinueve fueron exitosísimos como él ya nos nos ha dado algunos ejemplos el calendario de las señoritas mexicanas de galván ese lo tenemos aquí tenemos muchos calendarios en la biblioteca nacional y algunos de ellos ya han sido muy estudiados otros faltan por estudiar pero definitivamente publicaciones populares que llegaban a un público porque tenían la intención de llegar a un público mucho más amplio que obras especializadas entonces creo que así de importantes eran los calendarios y como él señala los almanaques al respecto y hablando ya sobre impresores maestro arenas me gustaría que nos comentara un poquito porque nos ha mencionado algunos de los impresores más importantes Mariano Galván Ignacio Cumplido Díaz de León y Santiago Cuay pero había competencia entre ellos no había competencia si estamos hablando que eran los que eran empresarios pues yo creo que si había cierta competencia para quien sacaba las mejores publicaciones podríamos abundar un poco sobre esto de hecho algo muy peculiar es que si algún editor aumentaba el número de páginas del calendario el otro aumentaba también o sea tiene 124 yo voy a hacer 136 por los pliegos cómo se dobla el papel no para sacar los pliegos entonces había esta competencia Ignacio Cumplido es muy inteligente esa socia de hecho le presenta un contrato si no mal recuerdo a el editor de Cain y le dije sabes que tú vas a hacer todas mis impresiones todas mis imágenes para mis publicaciones con tu equipo o sea era un hombre muy visionario era un hombre era un era un hombre muy inteligente que que todo lo hacía con contratos y buscaba siempre el beneficio para su taller y y hacer una producción de una calidad insuperable ¿no? yo creo que que esto es lo que distingue mucho a este Ignacio Cumplido y estas publicaciones ¿no? todos están peleando por brindar un producto más atractivo y que se porque también se refleja esta importancia porque los tirajes son muy altos hay hay calendarios que se llegan a publicar dos veces en un año o tres veces o sea como un tiraje de ochocientos ejemplares para este momento creo que es muy 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 alto el número de dos mil cuatrocientos ejemplares ¿no? por ejemplo ¿no? lo hacen así lo que he estado leyendo es muy importante creo que esta esta rivalidad es muy sana ¿no? en el sentido de que ofrecen mejores productos por supuesto y bueno justo esa era una de mis preguntas que si eran publicaciones pues dirigidas a a a un público masivo el tiraje si estamos hablando de ochocientas si es mucho para la época pero ¿dónde se distribuían? ¿cómo se distribuían estos calendarios? los establecimientos las librerías están bueno está el portal del águila de librerías como hemos visto hay personas editores que o sea hay personas que tienen un cierto nombre que se encargan de distribuir y hacer la venta y tener una ganancia ¿no? también como como intermediarios ¿no? lo hacen así también en esto también en esto Manuel Páez Manuel Páez no aprende Ignacio Cumplido Ignacio Cumplido yo pienso que es el gran editor del siglo XIX ese porque es el empresario tiene una visión empresarial otro gran editor o otro gran gran hombre dentro del mundo periodístico es este el director de el mundo ilustrado el universal Rayos Espíndola Rafael Rayos Espíndola pero él ya es a finales del siglo XIX ¿no? del siglo XIX ya cuando empieza el periodismo moderno las maquinarias aunque también en ese cumplido va a Europa y está viendo cuáles son las técnicas de impresión y trae y trae maquinaria a su taller ¿no? otra la vende y o sea siempre está y es un hombre que lleva que he leído que lleva una libreta y van tanto todo de manera muy minuciosa ¿no? todo lo van notando no deja que se ocupe más tinta de la necesaria o sea él optimiza todos los recursos humanos y materiales sí es un gran personaje ¿no? y aquí en la biblioteca y en la hemeroteca pues tenemos muchas muchas publicaciones de el impresor Ignacio Cumplido bueno por supuesto uno de los clásicos el presente amistoso ¿no? en tipografía es muy rico en mitografías sí efectivamente eran publicaciones muy muy cuidadas de hecho hacen una la hay una edición facsimilar ¿no? del presente amistoso efectivamente quien no lo conozca por favor vayan y revísenlo porque es una joya es una de nuestras joyas bibliográficas vamos a dar paso a algunos saludos Guillermo el maestro Guillermo Gómez buenas tardes nos dice felicitaciones al maestro Arenas por esta interesante charla de parte del doctor Francisco Mercado que ya fue fue nombrado en esta en esta charla a la a la maestra Yadira Rojas nos dice buenas tardes abrazos desde Chiapas saludos maestra Yadira también nos está viendo la la doctora Laura Gandolfi que también se se ha nombrado aquí el doctor Roberto Sánchez nos dice buenas tardes saludos José mantienes ese afán acucioso e interés bibliófilo comentaba yo hace algunos días con el doctor Vicente Quirarte que uno de los bibliófilos que tenemos ahora también es el maestro José Arenas tiene una faceta que como pocos ya bibliófilos digo yo que existe se han ido acabando pero el maestro Arenas no deja un libro sin conseguir entonces si tiene esa vena de bibliófilo esa pasión por los libros y bueno lo podemos ver aquí atrás en la biblioteca que tiene que es este muy nutrida Dulce María Dame la maestra Dames dice hola buenas tardes saludos al maestro Arenas Aurora Torres también nos está viendo Tania Ramos dice gracias y el maestro Miguel Ángel Castro nos dice estupendo repaso del maestro Arenas muy erudito lo agradezco vamos a a continuar y después seguimos con preguntas o con saludos me gustaría me gustaría comentar ya hablando propiamente de los calendarios de de Pai ¿no? el calendario del comercio ¿por qué se llamaba así? ¿por qué tenía este nombre el calendario del comercio? se ocupa como lo indica el nombre el nombre del calendario indica de qué va cuál es la línea lo que va a seguir ¿no? o sea este este se enfoca a a los establecimientos se da una da un repaso direcciones propietarios para que sea dirigido al viajero al foral al extranjero para que cuando llegue a la Ciudad de México tengan las armas las herramientas suficientes para poder se dirigir a los lugares ¿no? muchos vienen a a hacer negocios y ya tienen una guía ¿no? a tal dirección poder ver a tal abogado y lo hace así él ¿no? entonces es este a diferencia de un manual de un manual del viajero ¿no? el manual del viajero es para saberse mover también ¿no? pero creo que hay una diferencia entre viajero y forastero ¿no? el forastero es el extranjero el que no que viene a negociar o viene con otros objetivos el viajero es el que el que viene a conocer a conocer el país ¿no? yo lo entiendo y lo hace así este cuando el este calendario como le comentaba maestra fue una suerte fue una suerte encontrarlo en la biblioteca de emocionación de antropología estaba ahí buscando otras cosas y hice charla con el bibliotecario y se presentó perdón hasta me disculpo con él no recuerdo su nombre lo tengo notado en la investigación me dice yo conozco él yo lo he visto y se perdió 40 minutos dije no me trajo nada ¿no? pero no no tiene que de esperarlo para agradecerle y yo con él yo tengo poco con él lo fotografié lo he estado leyendo caí en cuenta lo que les comentaba que muy hábilmente este país ocupa el calendario las 34 las reproduce y nomás hace dos cambios en tiene la misma paginación o sea hace dos productos con la base en una base en común o sea ya se ahorra formación se ahorra todo esto ¿no? reproduce la cuarta de forros se anuncia él mismo su obra es muy inteligente ya tiene un sentido comercial muy claro como lo tenía este imágenes cumplidos por supuesto y bueno a mí lo que me llama la atención tanto del calendario el calendario del comercio y el calendario azteca que se ya tiene tiene el subtítulo de para forasteros es como en el año de 1860 estamos hablando de los publicar pero estamos hablando de la reforma está en plena reforma ¿no? cuando uno pensaría que están liberales contra conservadores pero también hay publicaciones ¿podríamos abundar un poquito sobre esto? pues este Manuel Pano todas las obras que lo hacen todos todos esos lideratos de siglo XIX pues están entre levantamientos guerras invasiones están trabajando ¿no? o sea creo que en algún momento no se ha cumplido deja de deja de publicar en el siglo XIX ¿no? porque cuando empieza la inversión invasional invasional deja de publicar o sea si afectan todos estos levantamientos todos estos levantamientos armados afectan afectan la industria editorial ¿no? la industria periodística pero siempre se dan a la tarea de sacar a sacar algo ¿no? están ahí ¿no? este binomio ¿no? del político y el trato ¿no? que es muy peculiar en el siglo XIX de todos nuestros próceres ¿no? político y escritor intelectual poetas todos están ahí ¿no? y siempre están luchando por dar a conocer cosas nuevas ¿no? y creo que tener un medio es poder responderle a la otra parte ¿no? en algún momento ¿no? o sea son medios son canales ¿no? son laboratorios como dice Beatriz Aros o laboratorios donde uno está generando ideas ¿no? y tenemos que tener por decirlo así un arma ¿no? para enfrentarnos al otro y las publicaciones de alguna forma son un arma ¿no? la pluma es un arma ¿no? al final claro y es que pues sí efectivamente tanto los liberales como los conservadores tenían proyectos de nación como muy claros que incluían no solamente las armas militares ¿no? sino también la parte intelectual proyectos de nación como muy concretos y uno de estos era pues instruir a la población ¿no? creo que las publicaciones periódicas tenían como ese objetivo ¿no? de querer instruir a la población de dirigirlas en el caso de Manuel Paine sí me llama mucho la atención que escriba para forasteros ¿no? como que pone el ojo en una población que no es la común pero que sabe que existe entonces esto es muy interesante y esa definición que hace sí adelante maestro al ofrecer este calendario como ya de viajeros como decía está un público a los ciudadanos comunes y al extranjero hay que recordar que el relato de viaje es una respuesta al relato de viaje extranjero no a esta crítica que hacen de nuestra nación el relato de viaje tiene la intención de instruir como lo dice usted bien y de conocer por ejemplo este territorio nacional que no conocemos ¿no? hay una suerte de arco yo le digo que es una arqueología azarosa cuando sale el viajero y encuentra algo y lo escribe y lo da a conocer ¿no? eso en esta parte que yo le llamo una arqueología azarosa el relato de viaje tiene esta función ¿no? es una respuesta al otro ¿no? y en el caso como lo he dicho en el caso de Manuel Paine en su relato de viaje es un hombre muy objetivo es un hombre muy centrado no ataca o sea critica pero hace una propuesta a lo que está viendo él como algo negativo ¿no? claro y si hay efectivamente me encanta esto que si hay una intención de mostrar un país que no nada más como lo ha dicho muchas veces el maestro el doctor Mercado cuando estuvimos revisando algunos cursos de viajeros con el de México Naciones Salvajes ¿no? o sea el de mostrar que si también hay cultura y bueno Paine se mencionó en la charla anterior con el doctor Roberto Romero y con el título del calendario de el calendario azteca pues si lo lo vemos como uno de los que está preocupado por por este pasado indígena ¿no? él es historiador da clases en preparatoria historiador y aquí ejerce su vena de historiador casi lo hace en todos sus textos siempre esta vena que él tiene como historiador la deja plasmada en todos sus relatos de viaje en sus crónicas como que está enviando elementos está instruyendo está enviando información nueva interpretación está interpretando la historia y la está dando a conocer en este en este calendario azteca lo hace de manera muy peculiar zapoteca va por va por va por zonas lo va haciendo o sea va describiendo qué son qué valen la importancia este es muy importante ¿no? y muy aceptado ¿no? el como el título ¿no? como les comentaba ¿no? el título es lo que dice de qué cuál es la línea y el calendario hay calendarios cómicos de hecho el calendario del del negrito ¿no? creo que es un calendario del negrito ¿no? entonces es cómico hay unos cómicos hay incluso de datos curiosos ¿no? hay de todo o sea ellos el editor encuentra en este tipo de productos una nueva beta ¿no? que es tocar ¿no? y si yo soy especialista puede haber un calendario de derecho ¿no? si yo soy especialista en derecho o en alguna área pues puedo enfocarme ahí y ver ver todo mi conocimiento ¿no? en este calendario ¿no? por supuesto y ya hablando propiamente de esta publicación de Le Nouveau Mont que se me hace una joya también el haberla encontrado y cómo va pasando de un lugar a otro pero que se publica en Francia ¿dónde se encuentra actualmente esta publicación? en la Biblioteca Nacional de Francia de hecho como les comentaba esta esta eh tuve acceso a este año este periodo que es de mayo del ochenta y cinco a julio del ochenta y seis más o menos pero no del ochenta y seis eh en el que está como director este Manuel Pano eh se lo debo si lo agradezco de nueva cuenta a la doctora Laura de Andolfi que me hizo este 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 material ¿no? ya fue quien me acercó a él ¿no? yo hice un primer acercamiento muy general eh para esta investigación que es muy que estoy que está en progreso era era epílogo nada más ¿no? pero se fue desarrollando y lo y lo quise complementar lo quise complementar con estos dos calendarios para hablar de esta faceta de Manuel Pano como editor cierto y hablando ya justo de la distribución que se hizo en su momento pues es muy interesante cómo llega a diversos países ¿no? entre ellos eh las críticas que que tiene por ejemplo la voz de México eh es muy muy significativo como como eh eh la voz de México pues un diario católico obviamente está atacando a a a Manuel Pano ¿no? como un liberal quizá podríamos abondar un poco sobre su ideología ¿no? que siempre estuvo permeó todas todas sus publicaciones pues eh como decía esta publicación es de Ireneo Paz de Ireneo Paz eh creo que lo que ellos ven mal lo que yo vi en esta nota son un par de notas es que este están están está haciendo su el gobierno está pagando la publicación ¿no? eh lo que no ven que eh tiene que ver que es la idea es estrechar estos estos lazos ¿no? o sea ahorita en este momento eh eh el centro cultural y económico también es Francia ¿no? cuando se van viendo los centros culturales y ahí está Paineo y está uno de está un hombre con vasta experiencia en la diplomacia y todo este la diplomacia que sabe de economía hay que aprovecharlo ¿no? ya estás allá alguien aprovecharlo y Paineo aprovecha cada situación cada vez cada situación o cada proyecto que tiene Paineo saca una comunicación y lo aprovecha para hacer algo para hacer algo y en este momento pues se le plantea a Porfirio Díaz esta publicación yo creo que le interesaba a él ¿no? lo hacen esta idea de que no no les pagaban a sus trabajadores a su base trabajadora tengo que investigar bien esto cuál es la problemática en este momento ¿no? a qué se refiere la nota bien y de alguna manera por ejemplo la prensa mexicana así como Paineo fue atacado conocemos algunas polémicas en las que haya participado Paineo en la prensa que era muy muy común que los intelectuales y los escritores participaran de polémicas sobre todo los que estaban como muy cerca de la ideología o liberal o conservadora ¿no? creo que bueno tengo la idea no no conozco una polémica como tal pero creo que hay cierta cierta hay está cierto malestar este tiene este Altamirano y Frank este Paineo ¿no? por ejemplo Altamirano en su en su prólogo en su producción a Viaje a Oriente de Malanco de Luis Malanco de mil ochocientos ochenta y cuatro él hace un canon de lo que es el acto de viaje para él de los viajeros y nunca menciona Paineo mi Paineo ya tiene varias publicaciones no lo menciona pero menciona por ejemplo a Alberto Lombardo que entre comillas es un total desconocido en este momento ¿no? aun cuando no se ha publicado la ONU creo que ahí queda esto y creo que creo que fue cuando participan en el grupo de estado como un forno cuando como que se echa como que no quedó bien se la apostó ahí y no fue y no fue muy acertada su opinión ¿no? su su haber tomado esta decisión ¿no? su participación su participación en el grupo de estado o sea estaba esa crítica ¿no? yo creo que ahí lo comentaba en algún momento con la doctora América Viveros creo que más adelante ya empiezan a retomar la amistad y las aguas toman su nivel pero no había pensado en este en las polémicas hay que checar eso sí porque bueno es que generalmente los intelectuales pues participaban muy activamente en las polémicas ¿no? sobre todo cuando se trataba de liberales contra conservadores y a veces las publicaciones pues creo que que atacaban al personaje por el solo hecho de ser o liberal o conservador ¿no? entonces yo le di una posible interpretación a esto pero bueno por supuesto la especialista no es usted lo está viendo usted también muy bien maestra hay que hacer una me quedé con estas estas notas y hay que lo que debemos hacer ¿no? es emergirnos un poco más en la publicación y revisar la nota por nota ¿no? hasta encontrar hasta encontrar la respuesta ahí están las respuestas ¿no? es una labor titánica esto y para aquellos que no ya para para ir cerrando la charla para aquellos que no no conocen a Paino bueno ya los invitamos el maestro Arenas con esta charla tan sugestiva de recurrir a la hemeroteca en la hemeroteca nacional digital tenemos publicaciones de Paino pero para aquellos que no conocen al Paino escritor ¿qué les podemos recomendar? si no quieren enfrentarse bueno yo que enfrentarse a no es enfrentarse o sea enfrentarse a un volumen mayor no yo creo que tardes nubladas novelas cortas los relatos de viaje que son muy interesantes empezar con esto y bueno y terminar por supuesto que hay que leer muy bien el listón del diablo y los bandidos tenemos que leerlo leerlo porque como se ha mencionado al igual hay muchos elementos en esas dos novelas desde cuestiones lenguaje tradiciones la gastronomía de hecho hay un libro sobre Manuel Paino los sabores patrios en la obra de Manuel Paino que sacaron hace reciente hace una investigadora o sea la riqueza de esas dos novelas es súper súper importante para entender el siglo XIX y está al lado de otro de los grandes para entender el siglo XIX que es Guillermo Prieto con sus memorias de mis tiempos y con quien tiene una relación epistolar cuando hace su viaje a Veracruz en el invierno de 1843 que Manuel Paino le envía las 22 cartas a su querido Fidel que le da cuenta de este periplo que hace al estado de Veracruz creo que por donde tomemos a Paino siempre va a ser disfrutado muchas gracias agradecemos al maestro José Arenas por haber impartido esta charla no sé si quiere agregar algo más donde podemos leerlo algunos de sus artículos donde podemos encontrarlo hola maestra ahorita bueno como usted como lo mencionó en la semblanza estamos haciendo dos libros para la Universidad San Antonio sobre viajeros salió un libro de vanguardias en el que yo junto con el doctor Daniel hicimos la preliminar es ahí un capítulo sobre los contemporáneos en el suplemento la cultura en México creo que como los proyectos nos van llevando por distintas rumbos y vamos conociendo a distintos investigadores y personas que nos van nutriendo en este caso el último proyecto en el que estamos trabajando son 22 personas las que van a participar en la que está usted y de la que aprendí muchas gracias aprendí esta nueva esta viajera que no conocía están algunos hay un un colaborador de este libro de viajeros mexicanos viajeros americanos en México de nombre William Fisher que va a dar a conocer la obra fotográfica de su tatarabuelo con 60 creo 60 imágenes que consideran inéditas sobre nuestro México y sobre este viaje que hace en 1885 cuando se inaugura el ferrocarril nacional mexicano que une a los dos a los dos países ¿no? por lo regular estoy trabajando en biblioteca y es lo que me gusta ir buscando como lo dice usted bien nuevas vetras para 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 encontrar esos datos que tanto nos emocionan cuando encontramos algún dato que no se conocía ¿no? me imagino que cuando Robert Dupleo encontró la feria bautizo de Manuel Pai no fue la emoción total así nos sucede creo que a todos por supuesto y pues entonces muchas gracias maestro Arenas por haber estado con nosotros por compartir estos conocimientos estos hallazgos y parte de sus investigaciones ya ya cuando salga el libro algunos el libro sobre viajeros pues estaremos atentos se los daremos a conocer en su en su oportunidad agradecemos también a Guillermo Gómez por el apoyo técnico y a todos aquellos que nos han favorecido siguiendo esta transmisión recuerden el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde tendremos la charla edición independiente identidades en el campo editorial mexicano contemporáneo nos acompañará la doctora Alejandra Otado no se lo pierdan los invitamos a a seguir las las actividades culturales y académicas que organizamos en la biblioteca nacional recuerden ya estamos abiertos de lunes a domingo pueden visitarnos estamos transmitiendo desde aquí y conozcan nuestra oferta en nuestra página o en nuestro portal www.bnm.unam.mx y síganos en nuestras redes sociales facebook ya lo tienen ustedes twitter arroba y beunam instagram y suscríbanse en nuestro canal de youtube biblioteca nacional de méxico esta charla se queda grabada y pueden recurrir a ella compártanla por favor nos vemos el próximo jueves gracias maestro arenas Muchas gracias a todos